Disturbios mortales en México. Unos migrantes prendieron fuego dentro de una estación migratoria exigiendo que los dejaran salir por temor a contagiarse. Raúl Torres tiene el informe. El enemigo es invisible, pero les provocó miedo y desesperación. Al menos 50 migrantes quemaron colchones de la estación migratoria donde esperaban la deportación. Este no sigue en Tabasco. Exigían salir por miedo al coronavirus. Uno murió, 14 más resultaron heridos. No hubo puertas para poder salir y librarnos de la muerte. No hubo ningún migrante arrestado y todos quedaron libres. ¡Es una mentira! Pero también hay mucho miedo y enojo en Monclova, Coahuila. En el Hospital del Seguro Social murió un médico tras dar positivo al COVID-19. Según sus compañeros, ahí se contagió y corren el mismo riesgo. Dicen que no tienen recursos contra la epidemia. Hemos comprado nuestro equipo para nuestra protección personal ya que no hemos recibido apoyo de la institución. Esto ocurre cuando en el país son ya más de 1.200 contagios y al menos 30 muertes. Números que se espera se incrementen, igual que el miedo y el enojo. ¡¿Qué armamos el hospital?! A gritos amenazaron con quemar el hospital. Pobladores de Asochía, Pamuelos, no quieren que se dé atención a ningún paciente con COVID-19. Para que nos contaguen, pues mejor que no haya hospital. Aunque otros dicen que a cualquier enfermo por humanidad deben recibirlo. El hecho de buscar las mejores condiciones para atender a aquellas personas que lo necesiten. Es el terror a un enemigo que ni siquiera pueden ver. En México, Raúl Torres. Noticias Telemundo.